Cuando la mirada del público está tan pendiente de tu vida, querrás asegurarte de ser quien reía al último. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos otro top 10 de bromas de celebridades. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, continuamos celebrando a los famosos más bromistas. Las bromas pueden estar dirigidas a otras celebridades, familiares, amigos, fans o al público en general. Las únicas que no tendremos en cuenta son aquellas que forman parte de series de televisión dedicadas únicamente a las bromas. Si crees que falta alguna broma en esta lista, asegúrate de ver nuestro primer video del top 10 de bromas de celebridades. Número 10. Roman Atwood empapela a Howie Mandel. Howie Mandel lo ha dejado claro. Le encanta hacer bromas, pero odia ser víctima de ellas. Desafortunadamente para él, su propio hijo se ha hecho amigo de uno de los mayores bromistas del momento, el famoso bromista de YouTube, Roman Atwood. Llámalo infantil o inmaduro, pero empapelar con papel higiénico una casa es un clásico consagrado. Dicho esto, pocas personas lo han llevado al extremo. El impresionante resultado final supuestamente le costó a Howie 2 mil dólares en limpieza. Pero oye, el señor Mandel probablemente puede costearlo. Y considerando que Roman tenía como cómplice al hijo de Mandel, Alex, no creemos que vaya a presentar cargos. Número 9. Smosh bromea en la entrevista con Emma Watson. Por imposible que parezca, Emma Watson puede ser aún más impresionante que Hermione. Es increíblemente talentosa, inteligente, con clase y con un espíritu humanitario. Pero su mayor logro podría ser la gracia y la compasión que mostró cuando se convirtió en una cómplice involuntaria de esta broma cruel, pero divertida durante una entrevista con Smosh. Joven, el co-anfitrión de Smosh Games, está más que enamorado de Emma Watson. Así que el equipo de Smosh lo preparó para entrevistar a Logan Lerman y lo sorprendió sacando a Emma Watson en su lugar. ¿Qué es el logbeam por su sugerencia? Ella lo toma bastante bien, incluso cuando vio su tatuaje de amo a Emma y lo llamó lindo, cuando lo podría haber llamado espeluznante. Número 8. La entrevista falsa de Dominic Monaghan a Elijah Wood Al menos Emma Watson no fue la víctima en su entrevista de broma. Elijah Wood no tuvo tanta suerte. Durante la promoción de The Return of the King, fue víctima de una entrevista absolutamente extravagante con un extraño alemán. Elijah se va sintiendo cada vez más confundido, incómodo y desconcertado a medida que la entrevista avanza y no puedes evitar sentir lástima mientras ves cómo trata de mantener la compostura y no faltarle al respeto. Lo que él no sabe es que es su compañero hobbit, Dominic Monaghan, quien está fingiendo un acento y haciéndole preguntas extrañas. Al final de la entrevista, Elijah no puede dejar de reír. Este es realmente el contenido extra de DVD para gobernarlos a todos. Número 7. Jason Sudeiky sorprende a Jennifer Aniston con Friends. No todas las bromas tienen que ser incómodas, a veces pueden ser muy tiernas. Durante esta comedia, hay una escena de la familia cantando el clásico de TLC Waterfalls. Es un momento encantador en la vida de esta falsa familia de traficantes de drogas. Cuando le das a Jason Sudeiky el control de la radio, su selección de canciones tiende a desviarse de la lista de reproducción. En un gran ejemplo de troleo, Jason pone en la radio el famoso tema de Friends' I'll Be There For You de The Rembrandts. I'll Be There For You Sus jóvenes coprotagonistas, Emma Roberts y Will Poulter, participan en la broma dejando a una atónita Jennifer Aniston sacudiendo la cabeza y mirando a la cámara para finalmente estallar en una carcajada incontrolable. Número 6. Jacka secuestra a Brad Pitt. ¿Qué es más sorprendente que encontrar a Brad Pitt en un restaurante de perros calientes? Ver cómo llega una camioneta llena de hombres enmascarados, lo meten a la fuerza dentro del vehículo y se lo llevan. Eso es exactamente lo que la gente presenció una fatídica noche mientras esperaban en la cola de Pink's Hot Dogs. Hola, soy Brad Pitt. Voy a ser abductado. En este momento, Jacka se iba por la tercera temporada y había sido un gran éxito para MTV. Cuando Knoxville tuvo un encuentro casual con Brad en la casa de Spike Jonze, el famoso actor expresó su interés en hacer una aparición como invitado. Yo, Brad Pitt. No, ****. No, ****. No, ****. Yo, Brad Pitt. Tienes tiempo. La escena duró menos de un minuto, pero fue una broma de gran impacto. Los espectadores se quedaron pasmados viendo cómo el famoso era secuestrado mientras gritaba pidiendo ayuda. Número 5. El taxi del terror en Jackass No. 2. Cuando Jackass Número 2 se estrenó, estos temerarios, borrachos y delincuentes eran ya auténticas celebridades y siempre que podían buscaban los límites de la comedia, la prudencia y el sentido común. El ultraofensivo sketch, Taxi del terror, pasa de cómico a serio muy rápido. Los actores implicados pierden rápidamente la compostura cuando el taxista, al que creen que están gastando una broma, se vuelve completamente loco. Lo secuestra y saca un arma. Sin embargo, todo resulta ser una artimaña elaborada. El taxista es un actor y los bromistas disfrazados son, sin que ellos lo sepan, las verdaderas víctimas. Por supuesto, ningún sketch de Jackass estaría completo sin una dosis saludable de vello púbico. De hecho, el vello púbico fue la inspiración para este caso. Número 4. El general Aladdín presenta a Ryan Seacrest con Kim Jong-il. Oh, Sacha Baron Cohen. ¿No habías ido ya lo bastante lejos cuando fuiste a los Oscars vestido como un dictador ficticio? Aparentemente no. Tenías que traer las cenizas de Kim Jong-il en una urna con una imagen de su cara como invitado. Y luego, como toque de gracia, lo echaste todo sobre el traje Burberry del pobre Ryan Seacrest dejándolo polvoriento en la alfombra roja. Afortunadamente, las cenizas no eran más que harina para panqueque. Seacrest no pudo contener su ira inicial, pero finalmente recuperó su compostura tuiteando. Parece que mucha gente se va de fiesta esta noche. Yo, mañana ofrezco un desayuno de panqueques. Por lo menos lo tomó con humor. El general Aladdín los hubiera ejecutado a todos. Número 3. Dennis Quaid en Starbucks. Ellen tiene muchos talentos. Es una gran conversadora, una bailarina asombrosa y un ser humano inspirador. Pero sobre todo, es una maestra titiritera de marionetas humanas y nunca nos cansaremos de verla tomar el control de las celebridades. Y solo comienzo a comprar. Y comienzo a comprar. Mientras que sus hazañas controlando a Adele o Bruno Mars fueron realmente memorables, Dennis Quaid se lleva el premio. Dennis Quaid está aquí. Díelo en la palabra. Dennis Quaid está aquí. ¿Por qué? En parte gracias al excelente trabajo de Ellen, que consistía en hacer que hablara en voz alta, anunciando su llegada y gritando inapropiadamente. ¡Dejo! ¡Dejo! Pero lo que realmente hace que este sketch merezca un premio es la entrega de Dennis Quaid en el papel. Usualmente, un actor serio llevó su habitual seriedad a esta ridícula actuación y fue tal su éxito que se llevaron a cabo múltiples secuelas. Número 2. Arnold Schwarzenegger vuelve a sus orígenes. Cuando eres tan reconocible como Arnie, ir de incógnito es difícil, especialmente si parece que eres incapaz de hacer ningún acento que no sea el tuyo. Pero Terminator da lo mejor de sí mismo para ayudar a promocionar el programa de salud After School All Stars y para concientizar a la gente sobre la importancia de la salud. Adoptando la identidad de Howard, el gerente regional, Arnold flexiona sus músculos mientras interactúa con los clientes del Gold's Gym en Venice Beach. ¿Cómo se va? Muy bien, gracias. ¿Drinko un montón de agua? Se dedica a saludar a los clientes desprevenidos en la recepción y se pasea por ahí dando consejos ridículos. Incluso incluye algunas citas muy acertadas sobre sus famosos papeles. Una broma de buen corazón en donde se puede ver cómo la gente se emociona cuando descubre quién está realmente bajo esa ridícula peluca y ese bigote falso. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí algunas misiones honoríficas. ¿Has pensado sobre escribir tu propia ficción erótica? No. ¿Quieres dar el número de teléfono? No. ¡Olé! En realidad va a ser un spin-off Jesse Pinkman. Número 1 Jimmy Kimmel contra Emily Blunt y John Krasinski Jimmy Kimmel es el rey indiscutible de las bromas en programas nocturnos, pero es posible que haya encontrado a unos rivales dignos en la pareja de famosos John Krasinski y Emily Blunt. La pareja lanzó la primera piedra hace años cuando irrumpieron en su casa y la decoraron con adornos navideños. Desde entonces, esta guerra de humor sano se ha vuelto nuclear. Caca de reno real, oficinas redecoradas, casas envueltas para regalos y zombies son algunos ejemplos. Tengo que darlo a ti, eso es muy impresionante. En 2014, Krasinski y Blunt le regalaron a Kimmel tres noches de bromas que terminaron con la destrucción del coche de Jimmy. ¡Los niños no necesitan mi computadora! Bueno, pues Jimmy se vengó organizando una venta de garage no autorizada de la familia Krasinski, con un chorrito de rompope para rematar. Supongo que hay un poco de Jim Halpert en todos nosotros. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.